FM 89 de 1, Radio Universidad. Y lo tenemos a Pablo, del otro lado. Pablo, buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buen día, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bien, bien, bien. Todo bien y muy de acuerdo, sí, cuántas voces que uno ha tenido de compañía, a veces de telón de fondo solamente, sin otro compromiso que sea, y a veces de compañía y que terminaron resultando así. Sí, pero un poco, Pablo, esto que vos decís es como la magia de la radio, ¿no? Que uno entra o sale, digamos, de su conversación con la radio cuando lo desea, ¿no? Claro, obvio. Si tiene que ser simplemente compañía, es. Si te querés pelear con la radio, te podés pelear, podés, qué sé yo, me parece que esa es la magia, Pablo, ¿no? Y si, no sé, no sé si te pasa, y si estás haciendo otra cosa y, digamos, si querías que fuera telón de fondo y te enganchaste demasiado. Ay, sí. Ay, no, yo me tenía que bajar del auto porque quiero terminar de escuchar esto, quiero saber cómo termina. Me pasa un montón de veces que me quedo en el auto. Ahí. Sí, terminando de escuchar. Es lo que estaba más bueno de lo que pensabas y eso que, bueno, que pensabas como telón de fondo te terminó enganchando. Eso también, eso sigue pasando mucho. Sí, sí, por suerte. Por suerte. Porque hay mucha y buena radio y variada para escuchar, tanto a niveles más nacionales como locales, y eso es un poco lo que queremos que siga pasando en el Congreso. Tal cual, tal cual. Sí, ahora vamos con eso, pero me quiero detener un cachito más hablando sobre la radio en particular, ¿no? Y vos, Pablo, siendo un hombre de radio y de los medios en general, pero sí, ¿no? Con este amor especial que tenemos para con este medio. Y me gustaría ya para filosofar un poquito más acerca de esto, ¿no? ¿Cómo ves a la radio, no? Y la tecnología, un poco así resumiendo y sin profundizando mucho. Yo creo que la radio es como uno de los medios que mejor supo aprovechar, medios de comunicación, ¿no? Este, la llegada de todo este, de toda esta mochila tecnológica que nos va modificando nuestra existencia. Me parece que la radio encontró ahí como un caminito como para sacarle buen provecho y que no implique, no sé, como le pasa a la tele, que el on demand, ¿no? Las plataformas le saque gente, ¿no? Me parece. No sé qué sentís vos. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que lo que sí nos ha pasado es que nos suma dimensión, nos suma frente. Claro, nos suma trabajo, va. Nos suma laburo y nos obliga a definir un montón de cosas, pero sin duda que si eso lo... A medida que eso lo hemos ido asimilando y dándole respuesta y reencontrándonos y encontrando eso que vos... Porque la radio tiene esa posibilidad de versatilidad que se adapta a estas posibilidades que proponen las tecnologías y esto que antes era un programa continuo, bueno, lo transformamos en varios recortes que a su vez se pueden redefinir en varios programas. Yo creo que sí, yo creo que tenemos un montón de oportunidades. Y hay algo que también pasa, que nos hacemos radio hace mucho, esto de recuperar... ¿No te pasaba... A ver. ...ante todo esto de que hacías un programón, una producción tremenda, y se terminaba y ya pasó, que no lo había escuchado y... ¡Ay! Y te daban ganas de decir dónde... Tal vez lo grabábamos, lo teníamos como archivo, todo está guardado en la memoria y en los cassettes. Totalmente. Pero era como esa cuestión de que hacías un esfuerzo tremendo por algo que el que lo había agarrado, lo había agarrado y después... Sí, sí. Bueno, esto también es una especie de pequeña revancha que yo me acuerdo de programas especiales, zarpados, y decir, pero cómo no lo escuchó más gente, o cómo no sé, o cómo no poder seguir trabajando con esto que terminabas, y ¡ah! Listo, ya está. Sí. Así que desde ese lugar yo creo que es una oportunidad de que la radio, además de esto que hablábamos antes, que tiene que ver con lo efímero, con lo que te acompaña, con lo que está el telón de fondo, con lo que inevitablemente se pasa, para que uno pueda disfrutar y aprovechar lo que hizo y redefinirlo en múltiples formatos, mandarlo de múltiples maneras, elegir de esas dos horas de programas que tuvimos los dos o tres mejores momentos y hacer otra cosa con eso. Totalmente. Sí, totalmente. Y también para dar la discusión social, ¿no? En relación a esto que vos decís, porque muchas veces Farco es el foro argentino de radios comunitarias, ¿no? Muchas veces nos pasa que en nuestras radios, digo, yo soy parte de FM Freeway y de Ramos, ya ustedes escucharán que aquí la nombro mucho y bastante, bueno, nosotros también tenemos noticias, ¿no? También tenemos notas increíbles, también tenemos producciones de alto vuelo, y a veces nos pasaba esto que decía, bueno, justo, no sé, ¡ah! ¡Qué lástima que no lo haya escuchado más gente! Bueno, Internet nos da la revancha para colgar esa nota, para colgar esa noticia, y para meterla también en el debate social, ¿no? Porque ya sabemos, casi de memoria, de hecho, si ustedes están sintonizando una radio universitaria, algo les debe pasar, si todo queda en manos de los monopolios, ¿no? De las multinacionales que hoy gestionan los medios masivos de comunicación, la cuestión se pone mucho más difícil. Pero bueno, Pablo, no te llamamos para filosofar la radio, cosa que me encanta, arreglemos para la semana que viene, ¿no? Sí, sí. Armemos otra. Totalmente, totalmente. Bueno, te llamamos porque, en realidad, en diciembre de este año, si no se prorroga, ¿no?, la ley para las asignaciones para la cultura, ¿no?, que involucra a los medios populares, a los medios comunitarios, y también a bibliotecas populares, ¿no? De hecho, hemos tenido, hace algunas semanas, una entrevista en relación a esto, ¿no? Como desde el macrismo, ¿se acuerdan que decíamos? Sí, sí, sí. Hasta las bibliotecas populares desfinanciaron. Bueno, se está luchando en el Congreso para que esta ley, que, digamos, que es una fuente de financiamiento para este sector, ¿no?, para lo comunitario, para lo popular, tenga una prórroga de 50 años. Digo bien, Pablo, corregime, ¿eh?, si me falta algo. Sí, lo que se hizo, digamos, lo que hizo el macrismo es plantear una... el fin de algo que funcionaba desde distintos lugares hace muchos años, que son las asignaciones específicas. Las asignaciones específicas son leyes que determinan que determinada parte de la recaudación de un impuesto se usa para esto, que no es que va todo al Tesoro Nacional y luego cada gobierno lo distribuye como se le canta, sino que yo tengo que saber que de cada 100 pesos que entran de un impuesto determinado, 20 van para esto, 20 van para lo otro, que es una forma de asegurar el financiamiento de las políticas, por las cuales se suele pelear mucho. Se peleó en su momento, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cine con la Ley de Cine, el Instituto Nacional del Teatro con la Ley del Teatro, el de la Música, y por supuesto que necesitamos en los medios comunitarios con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hemos planteado siempre muy fuertemente en los debates de estas leyes, que bueno, que todo está muy lindo, pero si no tenemos garantizado dentro de la misma norma el financiamiento de las políticas que nos planteamos, después corre riesgo de quedar en letra muerta o de quedar sujeto al arbitrio del gobierno que te toque. Lo que hizo el macrismo, que lo hizo el 27 de diciembre de 2017, ¿te acuerdas de aquella sesión de la reforma previsional? Sí, claro. Hace el lacrimógeno, bueno, esa sesión, que como última sesión del año tenía un montón de temas ahí acumulados, además de tratarse la reforma previsional y de frenarse esa reforma previsional, tenía ahí un montón de sorpresitas más y de conejos en la galera más. Uno de ellos era esta ley que dijo, bueno, dentro de cinco años se terminan las asignaciones específicas, todas, agarró varias leyes que tenían previstas estos mecanismos y no corre más, no hay más asignaciones específicas. Y bueno, esos cinco años son los que vencen ahora. Claro, en diciembre. Desde hace mucho tiempo que venimos organizándonos y dialogando con los legisladores para que esto se modifique, bueno, parecería que se encontró finalmente un consenso para que lo de los 50 años es una manera de decir yo en particular creo que en realidad no tiene por qué tener un plazo una asignación específica. Digamos, la asignación específica que regula las bibliotecas populares debería existir mientras existe esa ley y cuando se cambia la ley se cambia la asignación. Lo mismo en el caso de las que regula la ley del servicio de comunicación audiovisual. En el caso de la ley de comunicación audiovisual lo que dice la ley es que de cada 100 pesos que entran en concepto al gravamen de la comunicación audiovisual que es un impuesto que pagamos todos los medios el mayor operador de cable del país hasta SM Freeway o la radioestación subida que no soy parte que es un impuesto que va entre el 2,5 y el 4% de nuestra facturación bueno, la ley dice que de cada 100 pesos que entran en concepto de recaudación por ese impuesto 25 van a financiar el INCA el Instituto de Cine 10 el Instituto del Teatro 2 el Instituto de la Música así va repartiendo y 10 lo que son los fondos de fomento para contenidos y equipamiento y proyectos de medios comunitarios los fomecas que han resultado muy importantes cuando finalmente logramos que se apliquen y eso nos ha costado mucho entenderlos en otros momentos y demás para que suceda esto que decimos que haya un montón de radios locales y de propuestas y de posibilidades de que los proyectos de medios gestionados por organizaciones puedan tener mayor viabilidad atrás de eso Pablo también digo más allá de esto que decíamos de poder dar la lucha poder meternos en la discusión social con contenido con información con notas de calidad digo también hay trabajo estamos hablando de trabajo hay gente que a partir del fomeca puede pagar el almacén el chino la olla la paga digo estamos hablando también de fuente de financiamiento que no solo garantiza la existencia por ejemplo en el caso de los medios lo que decía Pablo en el caso de las bibliotecas populares nos contaba el otro día no recuerdo su nombre bueno la persona encargada de una biblioteca en Morón que bueno con esa plata ellos pagan la bibliotecaria que va a trabajar todos los días así que tiene la biblioteca casi a la perfección digo estamos hablando de trabajo ¿no? también genuino del bueno exactamente estamos hablando de dos cosas que es necesario que vayan de la mano para poder garantizar como son garantía de diversidad de pluralismo y trabajo genuino y por qué están unidas porque si uno no tiene la posibilidad de que nuestros medios generen fuentes de trabajo digno también esa pelea por la diversidad queda siempre renga ¿hasta qué punto vos podés dar debates de agenda y cosas si tenés que laburar en cuatro lugares más de la radio y si lo haces solamente a base de militancia pues tenés que vivir y tenés que hacer entonces son dos cosas que están unidas la generación de fuentes de laburo y la posibilidad de diversidad en la cultura y en la comunicación de diversidad y de federalismo también subrayar la diversidad en ese sentido porque seguimos teniendo digamos esas asignaciones que se podría a su aplicación mejorar un montón en un montón de aspectos también son o vienen siendo una manera de que esa fuente de trabajo y esa diversidad pueda garantizarse más allá de la ciudad de Buenos Aires es otro otro tema que en la comunicación y en la cultura sigue siendo un problema lo vemos en la distribución de la pauta lo vemos en un montón de cosas así que todo eso es lo que está en juego hoy en el Congreso estamos hablando con Pablo Antonini él es presidente de Farco sobre bueno cultura sobre medios ya no vos sabés que cuando terminé es la costumbre Pablo es la costumbre durante cuánto tiempo fuiste presidente terminé dos mandatos que es lo máximo que se puede por el estatuto nuestro en abril hicimos una asamblea nacional que fue la primera por pandemia lo juntamos un montonazo de cerca de casi 300 personas ahí en Chapalmalal elegimos una nueva mesa nacional de la que sigue siendo parte y hay otro compañero en la presidencia que es Juan Salvador de Luz también de La Plata de Radio Futura de La Plata ahí va ahí va no sabía quién era sí sabía que habían cambiado las autoridades pero no sabía quién era el compañero que estaba en la presidencia bueno a ver como para resumir lo de hoy entonces hay una marcha al Congreso que digo todas las entidades todos los digamos quienes estamos luchando por esto y estamos dentro de estos dos o tres sectores que hemos nombrado bueno lo que se va a pedir es que esto continúe simbólicamente que se extienda todo esto 50 años no como para ponerle evidentemente había que ponerle este algo me imagino yo es una forma de decir que continúe los medios hegemónicos como suele decirse se van a agarrar de los de eso de los 50 años para decir qué delirio un impuesto por 50 años no en realidad lo que está haciendo es garantizar que todo funcione como está funcionando no es que estás intentando una cosa que preparate para insólito y también por las dudas Pablo algo que no me parece menor no es el impuesto que pagamos cuando vamos al almacén es del impuesto que pagan los medios por utilizar el espectro todas esas cuestiones más menos no tiene nada que ver con el IVA que pagas cuando compras un chocolate lo que claro lo que tengo entendido es que el oficialismo tiene como los votos está el ok faltaría ver qué pasa con la oposición ¿no? sí se ha hecho un trabajo intenso en ese sentido hubo una primer un primer rechazo de dictamen el año pasado con un discurso muy fuerte de Luciano Laspina en nombre de de la de la oposición fustigando diciendo estas cosas insólitos 50 años hay otras prioridades generando una cuestión como si se estuviera creando un nuevo impuesto que va a caer sobre las nuevas generaciones con una posición súper trajante después en función de una campaña muy fuerte que se hizo y también de que los legisladores y legisladoras de los distintos partidos sobre todo de diferentes provincias por eso subrayaba esto también tienen que responder a la gente que hace teatro música comunicación en sus localidades nosotros hemos hecho entrevistas donde el presidente me acuerdo ahora el presidente del pro de San Juan por ejemplo hablando con la radio comunitaria de allí el no si nosotros vamos con ya si estamos se fue ablandando esa postura tan dura inicial en gran medida por la acción de la gente de la comunicación del cine de las bibliotecas que fue trabajando sobre sus representantes mostrándoles mirá que esto es grave y esto hace nuestra identidad entonces esa postura tan dura inicial se modificó y hay un dictamen que igual pretende que sean menos años que esto siga así esto no bueno así que pero es también para subrayar que se fue pudiendo cambiar esa postura tan dura algunas la siguen teniendo y vamos a escuchar discursos hablando de despilfarro de recursos y los impuestos alocados por medio siglo y vamos a tener que salir a explicar esto que acabamos de decir un montón de veces pero yo creo que en general se ha terminado de de rearmar el panorama y algunos otros sectores de otros partidos que no sabían muy bien de qué se trataba ya lo entendieron y yo creo que tenemos posibilidades que saliste celebrando hoy y bueno después hay que ir a la media sanción el senador Pablo gracias por este rato con Radio Universidad abrazo grande la seguimos cuando quieran desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca